Bueno, buenas noches para todos aquellos que llevan aquí 24 horas y buenos días a aquellos que acaban de llegar. Bueno, yo soy Enrico, como ya sabéis muchos de vosotros. La idea era que yo cerase el evento con mi ponencia, pero como en esta casa cumplimos los horarios y, claro, un evento de 24 horas con tantos ponentes, pues hemos tenido un pequeño retraso, por tanto, nos cargamos lo que es mi ponencia y procedo realmente a la parte importante, que es a la clausura. Por tanto, desde Fundesem, pues solamente podemos decir lo obvio. Lo obvio es que queremos agradecer realmente a todos los asistentes, a toda la gente que ha estado en el streaming y a todos los ponentes, su esfuerzo y su incondicional apoyo en este evento y en la realización. Yo soy consciente que, digamos, absolutamente todos los ponentes tienen una agenda bastante agitada, bastante intensa, y el hecho de que han estado aquí durante, digamos, muchos de ellos durante todo el día y toda la noche y han hecho el esfuerzo de venir a Alicante, pues realmente no tiene palabras de agradecimiento. Dicho esto, también en nombre de Fundesem queremos agradecer a todas las instituciones que han apoyado y han hecho posible este evento. Lo tenéis, han estado de forma permanente en el streaming, lo habéis tenido en los flyers y, bueno, y me ahorro nombrarlos uno a uno, pero que quede claro que una cosa como esta definitivamente no se hace solo. Y, por último, ya a título personal, para mí también lo más importante, sin desmerecer a absolutamente nadie, es agradecer al equipo de Condos, pues, a todo su trabajo, su idea, su apoyo y su trabajo. Yo, lo he dicho en otras ocasiones, en otras conferencias, yo soy fan incondicional de Carlos Bravo, es uno de los pocos blogs que lo leo todos los días, me aporta muchísimo y, bueno, y por fin hemos podido hacer cosas conjuntas. La única cosa que, digamos, que quisiera destacar es que la impresión de profesionalidad por parte de Carlos Bravo y, digamos, y en su defecto de todo Condos, en el mes que llevamos trabajando en este evento, digamos, no solamente se ha sido reforzado, sino todavía se ha acentuado. Por tanto, Carlos y a todo el equipo de Condos, pues, daros las gracias. Sois, digamos, anoche, cuando me acosté, a la una y media, os mandé un WhatsApp, en ese caso, Carlos, que sois increíbles, enhorabuena y para mí ha sido un placer, pues, hacer este tinglao con vosotros. Y espero que haya muchísimos más. Dicho esto, en nombre de Fundesem, daros nuevamente muchas gracias a todos y paso la palabra a una de las partes esenciales y realmente a los protagonistas que son el equipo de Condos. Gracias, Enrico. Bueno, solo vamos a ampliar las gracias también a Enrico y a todo el equipo y a las de cafetería y a todos los que nos han ayudado esta noche. Claro, y Pepe, por favor. Ese Pepe, como mola, se merece una ola. Gracias, Pepe. Bueno, y a patrocinadores y a todos, pero, y especialmente a los ponentes, porque vosotros desde casa no percibís, pero aquí ha habido muy buen rollo en el backstage y la verdad que ha sido una mezcla de SEO, marketing online, social media, networking, increíble. Y esperamos que eso lo hayáis recibido desde casa. Todo el mundo pregunta, ¿se ha batido el récord? Bueno, el que es bueno en esto es Carlos. Carlos es el de las fichas de Excel y los números. Así que os paso con él y no os vayáis. Bueno, recuerdo que cuando empezamos el evento os pedimos que os hicierais un selfie a los de casa y a los de aquí. Nos gustaría que lo repitierais ahora para ver cómo estáis y nosotros también haremos lo mismo. Pero antes de esto, tenemos que decir que la que realmente ha invertido muchas horas en esto para que todo esto funcione y haya podido pasar es Isabel. O sea que, por favor, un fuerte aplauso para ella. Y ahora sí. Bueno, pues por mi parte, evidentemente también gracias a todo el mundo y nada, un par de datos. A ver, la pregunta central, ¿se ha batido un récord? Yo creo que no se ha batido únicamente un récord, sino varios, porque esto ha sido un evento único. Igual el objetivo principal o inicial, digamos, de batir 10.889 conexiones simultáneas, concurrentes, durante 30 minutos, igual eso no se ha conseguido del todo. Pero creo que se ha conseguido una cosa única de reunir a tanta gente tan implicada que han apoyado esto. Yo creo que si habéis seguido el hashtag en Twitter, hubo miles de personas, de hecho, accedieron unas 42.000 personas a la página en estas 24 horas. Yo creo que nunca a nivel mundial se ha realizado un evento de formación presencial de 24 horas. No sé si alguien por Twitter lo está viendo y sabe que sí se ha hecho, pues que no lo diga. Pero bueno, a nivel de impresiones del hashtag Wondos Récord, que fue trending topic desde ayer de la mañana a las 9, dos horas antes de empezar, hasta las 8 de la noche en España, y luego después en países de Latinoamérica, con cerca de 80 millones de impresiones en un evento de marketing, yo creo que si no es un rego, por lo menos es un top 3, aunque tampoco no sé de ninguno. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a enviar todos estos datos a Guinness. Hay varios récords ahí en juego, a ver si nos aprueben alguno, y aunque no nos aprueben ninguno, podéis estar seguros que nosotros en breve, sea como sea, iremos por el próximo intento, pero bueno, vamos a esperar primero lo que nos dicen. Y en el peor de los casos, si nos lo aprueban, tenemos que inventarnos uno nuevo. Así que, por mi parte, muchas gracias, esto ha sido espectacular. Por mi parte también Isabel ha sido fantástico, la implicación, y Paula, evidentemente. Es un equipo, nosotros estamos muy contentos, aunque evidentemente cuando hay mucho trabajo también hay cosas donde uno siempre no está de acuerdo, pero eso lo hacemos yo creo que siempre bien y es sano. Y nada, pues nada, muchas gracias y por favor un aplauso para todos. Y ahora, subiros, vamos a hacer una foto, subiros. Foto, vamos a hacer una foto, foto. ¿Quieres venir? Vamos a subir. Gracias. 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 Gracias.